A los alemanes. Claro que no. Los palos de Kohl son un arma terrible. Seguro que hasta Rommel tiene miedo de ellos. Servicio de inteligencia. De ahí su humor. Por cierto, ¿qué tal va su caza de espías, sir? Vea, están cayendo como moscas. Qué interesante. ¿Pertenece también a... Disculpe, ¿ese club de caza, Teniente Morrison? Por así decirlo. ¿Lleva mucho aquí? Medio año. ¿Ha visto mucho? El aeropuerto, la estación, la peluquería, un cine de vez en cuando y sobre todo nuestra oficina. Las pirámides, ¿no? Desde lejos. ¿Y el Valle de los Reyes? ¿Sacara? Pues ya va siendo hora. El aeropuerto, la peluquería, un cine de vez en cuando y sobre todo nuestra oficina. Es extraño estar sentada sobre una tumba. Tumba y cuna al mismo tiempo. Para los antiguos egipcios la muerte no significaba muerte ni final. Era siempre un paso a una nueva vida. Por antiguos textos, hoy se sabe que la forma de las pirámides tenía un significado simbólico. Las cuatro caras están orientadas a los cuatro puntos cardinales. La punta eleva las plegarias y los sacrificios de la humanidad hacia el cielo. Sobre ella, y los muros que se abren hacia abajo, se vierte la gracia de los dioses hacia la tierra. Precioso y consolador. ¿Ha pasado por mucho? No más que cualquiera. He vivido la guerra. Las bombas en Londres. Probablemente no sepa cómo es eso. Intente olvidar la guerra por un día, por un par de horas. Olvidar. Ahora que cada vez está más cerca. Un par de kilómetros más y llegamos. Una pena. Bueno, a mí no me parece así, mi capitán. Eso es todo. El viaje de regreso ha sido coser y cantar. Sí, Almasi, ya hemos establecido contacto con Eppler. Así que funciona. Estupendamente, comandante Almasi. Disculpe, general, capitán. Comandante Almasi, he dicho. Por cierto, hay algo más. Conde Almasi, usted y su gente han llevado a cabo una tarea que ni siquiera en tiempos de paz podría ser igualada. Cuando un día se escriba la historia de África, su operación cóndor ocupará un lugar principal en ella. Le concedo la cruz de hierro. Muchas gracias, mi general. Han llegado las personas que tiene que condecorar, general. Voy enseguida. Por favor, siéntese. Usted ya sabe que le he traspasado la dirección y valoración de la operación. Gracias por su confianza. Escúchame, Almasi. Nuestro próximo objetivo se llama Tobruk. Esta vez no nos podemos permitir el cerco de la ciudad durante meses, como el año pasado. Para ello nos faltan los medios y el tiempo. Tenemos que pasar al Nilo. Pero mientras aguante Tobruk, con sus magníficos puertos, nuestras líneas de refuerzos están amenazadas. Por ello, los ingleses han enviado todas sus fuerzas de ataque y la élite de sus tropas. Para ellos, como para nosotros, la conquista del sitio del puerto de Tobruk es decisivo. Pero no puedo arriesgarme a atacar Tobruk mientras no conozca los planos de la defensa de la ciudad. Lo que quiere decir que tengo que saber dónde se encuentran los muros, las defensas, los campos de minas. Entiendo, general. No consigo avanzar el cadí. Siempre necesito dar rodeos que llevan mucho tiempo. Todo va demasiado lento. Solo... Solo un ejemplo. Necesitaría poder entrar a la sala de mapas en la que se encuentran los planos de defensa de Tobruk. O sea que necesitas legitimación. Un pase. Exactamente. Un pase con acceso también a órdenes secretas. Eso no va a ser nada fácil. Pero creo que te podré ayudar. ¿Tiene un plan? Te lo haré saber cuando llegue la hora. Ahora, ¿qué uniforme llevas, capitán o comandante? Capitán de la brigada de fusileros. Entonces creo que te voy a ascender a comandante. Es muy bonito. ¿Cuánto cuesta? Ah, por favor. Para usted solo ocho libras, caballero. Es demasiado caro. Tendré que mirar en otra parte. Hoy he llegado de Londres, Inglaterra. Pero quizás me pueda guardar el anillo por unos días. Soy el comandante McDougall. Siempre a su disposición, comandante McDougall. Comandante McDougall. Su acreditación. ¿El general Osborne ha dejado algo para mí? Comandante McDougall. El general no ha llegado todavía, señor. Puede esperarle con los otros oficiales en la sala de mapas. liermenos, pues, ya está en la sala de mapas. Gracias.